¿Cómo está la situación con una tabla de posiciones que lo tiene Perú último por ahora? Sabés que en Perú se ha mezclado mucho la política con el fútbol últimamente. Hablan de que es una selección de cierto partido político y eso no le hace bien a la selección. Lo que más preocupó de la selección de Perú ayer, lo decía en el arranque, que es la poca respuesta anímica que ha tenido ante golpes. Perú siempre creo que uno de los fuertes que tenía era poder rehacerse, poder dar vuelta al partido. Por ejemplo en Ecuador antes de la clasificación para el Mundial de Rusia, que lo da vuelta estando en desventaja. Se cayó, se cayó y no se pudo levantar más. La expulsión lo perjudicó, sí, siempre te perjudica quedarte con un hombre menos. Yo creo que Sampaio se equivoca en la segunda amarilla. Me parece que no hubo un codazo artero. Saltaron los dos. Sí, puede ser que lo toque, pero... Un rato lo vamos a ver en detalle si viene, pero... No sé si era para segunda amarilla. Sampaio quizás pudo haber manejado la situación, pero bueno, no es excusa. Colombia jugó un gran partido. Hace mucho que no se veía jugar a un equipo colombiano como el que se vio ayer en el Estadio Nacional de Lima. Ganó bien. Creo que marcó la diferencia que se vio en la cancha ante un Perú que después del primer golpe se fue del partido. Se fue del partido y no regresó nunca más. Me preocupa si el mensaje de Gareca ya no llega a los jugadores de la selección peruana. De cambio de técnico, ¿cómo sale de esta situación tan incómoda? Si me preguntás si lo veo afuera, falta mucho, pero hoy sí tengo que apostar. Y sí, es de lo que se queda. Gus planteaba la pregunta que yo hasta la derrota de ayer le hubiera dicho. No, estás loco, si Gareca se tiene que ir. Pero hay una carencia de respuestas que te hace pensar si es el mejor camino. La verdad que ha mostrado a lo largo de todo el proceso, Gareca, saber manejar estas situaciones. Por ahí se ganó un poquito más de crédito, pero los dirigentes de la Federación Peruana tienen que estar empezando a pensar en un hasta cuándo, porque si tardás en reaccionar, ya después la diferencia mirando la tabla va a ser demasiado grande. ¿Hay olor a ciclo terminado, Seba, con esto? Es complejo, para mí es complejo lo de Perú. ¿Por qué? Porque yo veo futbolistas que si bien siempre han rendido y tienen categoría, caso Paolo Guerrero, ya no están, creo, en su mejor momento para brindarle a la selección lo que necesita Gareca, lo que le daban hace 3, 4 años. No tiene recambio, tiene pocos futbolistas en la élite, caso Renato Tapia, caso Trauco, que encima se hace expulsar. Entonces, yo creo que es muy difícil. Si hablábamos de falta de recambio en Chile, lo de Perú es mucho más agudo, mucho más grave. Bien, vamos a... Y sobre todo con una cosa, Juan, que los referentes no son los líderes. No es un equipo que uno diga, bueno, llegó Paolo Guerrero. Claro, Paolo Guerrero, todo el mundo sabe que el poder goleador de Paolo Guerrero, pero no es en la cancha el hombre a seguir. Lo de Advíncula también, lo de Carrillo, yo a mí sí me... O sea, yo prefiero al Carrillo que vi en Watford, que no el que está ahora en Medio Oriente, con toda sinceridad. Y me parece que es un equipo que la renovación, los jugadores nuevos, con excepción de Tapia, porque yo sí pondría un poco la excepción de Tapia, no son como... no tienen el factor wow, que van a potencializar el trabajo de Gareca. Entonces, no sé si... ya lo de Gareca es que no está penetrando dentro del equipo, como decía Gustavo. Pero Perú nunca fue de nombre rimbombante, si lo hemos discutido muchas veces, Perú fue identidad, Perú fue conjunto, y fue eso a través del trabajo de Ricardo Gareca con sus microciclos, con jugadores del torneo local, de México, de Europa en segunda línea. Gareca debe irse cuando Gareca quiera irse o cuando Perú esté eliminado del Mundial. No antes, un segundo, porque Perú es Perú, competitivamente hablando, por Ricardo Gareca que le devolvió el prestigio y los resultados de la selección del último. Yo no diría que terminar así, creo que todavía Perú la va a pelear, no creo que ya podríamos hablar de una salida de Gareca y nada de eso. Pero Gareca es un técnico con mucha experiencia. No, pues ¿sabes a qué voy, Gustavo? Es fantástico lo que hizo Gareca, es fantástico lo que hizo. Es milagroso lo que hizo Gareca llevar al Mundial de Rusia a Perú. Total. Es un milagro realmente. Eso no lo pone en tela de juicio a nadie. Y además, Gustavo, aquí va a que... Perdón, Samu, ¿ves el rendimiento de los equipos peruanos en Copa Libertadores? El rendimiento con mi bolso americana. Y no tenés de dónde sacar. Lo que era la selección antes que llegue él, ¿no? Y sumarle lo que era la selección antes de Gareca. Pero no hay con qué renovar. Y además, piensen ustedes, si a Argentina le... Si a Argentina le cuesta encontrar técnico porque agarra a Escaloni por un tema evidentemente de mercado, imagínense a Perú. ¿Cuál es su candidato para reemplazar a Gareca, Gustavo? No es que sobre... No, pero hay locales, hay técnicos locales, de todo tú, con recorridos que se podrían acercar. No se habla de candidatos, ni se habla de salida. Y en esto estoy de acuerdo con vos, Samuel, que Gareca se ve cuando quiera. Ahora, creo que en este momento cambiar de capitán, de Timonel, a mitad de camino sería un error. Y creo que el único que lo puede sacar a flote es el propio Gareca. O sea, es el único que con la experiencia que tiene, con la preparación, con los años en un banco como técnico, es el único que lo puede sacar a Perú de este pozo. Pero ¿por qué no está funcionando, Gustavo? Bueno... ¿Por qué no está funcionando? Es que tenemos que ir a la base, a la esencia de por qué no funciona. Son varios partidos, Gustavo. Y si es el no funcionar, o no hay scouting, o no hay filosofía, o no hay motivación para el recambio. A veces, la verdad, no tenés con qué. Me parece que esto está complicado. ¡Mira!